Bueno, Alfredo Cier es nuestro compañero del 360 y también de Radio del Plata. Se encuentra en Sao Pablo y nos va a traer novedades sobre, obviamente, esta situación que estábamos recién compartiendo. Alfredo, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. Bueno, todo bien, triste, por cierto, todo el mundo está triste. Hoy, bueno, se han decretado estos tres días de duelo en Belo Horizonte. Todavía se estaba esperando que se tomase una determinación en el mismo sentido a nivel nacional. Es la avenida Pedro I, ahí en Belo Horizonte, donde cruza esta obra. Y sí, efectivamente, no correspondería a las obras que se estaban realizando para el Mundial, pero sí metieron las de andar los principales responsables de la obra, porque momentos antes de que se cayese esa estructura, habían quitado los soportes. A ver, en la obra en construcción le llaman quitar el encofrado. Bueno, habían quitado el encofrado, quitaron el soporte de la obra, porque pensaron que ya estaba bien y aparentemente iban a utilizarlo para otra obra más adelante, que está relacionada también con la obra pública. Bueno, y la empresa privada, bueno, ahí cometió aparentemente el error y que fue lo que produjo esta tragedia. Recién esta mañana, en la madrugada, pudieron quitar, remover parte de la estructura que había caído sobre los vehículos, quiero decir que fue sobre un Fiat 1, sobre dos camiones, que estaban vacíos, los dos camiones de tipo batea estaban vacíos, también cayó sobre este micro. Dos primeros, las dos primeras víctimas, una estaba en el Fiat 1, después la conductora del micro, también que falleció allí en el lugar, y las otras dos personas que fueron rescatadas luego que pudieron ir removiendo los escombros. El tema es que a esta hora todavía están realizando algunos trabajos para determinar efectivamente si aparte del quite de estos soportes había otro elemento que ayudó para que se viniese tan de golpe abajo eso, porque no dio ningún indicio. Quitaron los soportes, los muchachos se fueron y al rato se cae esa estructura. Bueno, por eso es que están con toda una investigación que ha sido iniciada y la empresa privada evidentemente va a tener que dar muchas respuestas en ese sentido. Alfredo, cambiamos de tema, nos metemos un poquito en lo que será mañana el partido de Argentina, allí en Brasilia, y obviamente te consultamos sobre las entradas. Se dice que ahora en la reventa han bajado un poco los precios, que hay entradas y que como hay entradas, la demanda está especulando y entonces ya se tironea por debajo de los mil dólares. ¿Así es la cosa? En algunos lugares, porque si ustedes se fijan en cada uno de los partidos, por lo menos en la última media docena de partidos, quedan muchos claros dentro de los estadios. Y es de la gente que ha comprado el boleto muy barato para venderlo caro, que ha ganado con la venta a lo mejor de 10 boletos, compraban 50 boletos, pero con la venta de 10 cubrieron todo el costo y ganaron plata. Y mucha gente no pudo ingresar porque no pudo pagar el boleto, mil, doscientos, mil, quinientos. Y a esto se debe sumar otro detalle. Los ha pagado mucho a la gente del tema de la reventa, teniendo en cuenta las informaciones que se iban conociendo y que tienen que ver con el billete falso. Se han diligenciado algunos otros mecanismos nuevos que tienen que ver con el control del billete falso. El falso, que es muy bueno, te digo que el falso es muy bueno y que con el falso han ingresado muchos. Bueno, ahora lo están pasando por una maquinita que determina efectivamente si eso no es trucho. Listo, punto y aparte. Entonces han salido del circuito mucha gente. Ha bajado en algún punto el precio de la reventa, pero en otro ha subido hasta 35 mil reales para los partidos de cuarto y Ceni. Para Ceni 35 mil reales se están vendiendo. 35 mil reales, ¿cuánto es para nosotros? ¿160 mil pesos más o menos? ¿Por seis? ¿Por cinco? 160 lucas. ¿160 mil pesos la entrada a un partido? Y para la final se habla de 10 mil dólares. Sí, sí. Acá está el otro detalle que tiene que ver con las detenciones que también se produjeron en estos días. La primera y la más importante se produjo justo cuando estaba jugando la selección argentina en Sao Paulo. Una de las detenciones fue muy cerca del centro de prensa donde estábamos el día del partido, de esta organización que está liderada por la MEIN, Fofana Mohamedou, que es el dueño de Atlanta Sporting Internacional, que está dedicada a la compra y venta de jugadores. El tipo que yo, honestamente, no lo conocía, está vinculado directamente con la FIFA y a través de la FIFA alguien de dentro de la FIFA le provee las entradas en cantidades, en paquetes de entradas. Estoy diciendo el paquete, poco de entrada para que el tipo haga reventa. Han hecho negocio en los últimos cuatro mundiales y tan solo en este, en la reventa, ya han ganado 200 millones, han movido 200 millones de dólares solo en este mundial. Están detenidos él, 11 personas más. La FIFA ha iniciado... A ver, la justicia local ha iniciado una investigación. Acaba de decir Blatter que se ha puesto a disposición y que pone toda la estructura de la FIFA para determinar efectivamente quiénes son los que han colaborado con esta organización. Hay gente muy cercana a Blatter que era la facilitadora de las entradas para que este hombre la ven directa. A cambio, había una devolución en términos económicos, claro está. Y se han encontrado billetes y se está ofreciendo billetes, por eso te digo, en valores entre 30 y 35 mil dólares. Y hay escuchas telefónicas. Quiero decir que hay 11 sospechosos que están detenidos en un hotel en la Copacabana donde estaba funcionando esta organización. ¿Hay dirigentes argentinos vinculados también, involucrados? ¿Perdón? ¿Hay dirigentes argentinos involucrados también, vinculados? Al menos uno. Al menos uno. Al menos uno. Esto es lo que nos ha confirmado la justicia local. Y ese hombre, Gamayne Fofana Mohamedou, bueno, tiene un nivel de relaciones espectacular. Han descubierto comunicaciones telefónicas con muchos jugadores, exjugadores, actores, actrices. Amigo de Silvestre Estalón y Jack Nicholson. Se lo ven muchas fotografías al tipo. Bueno, hoy está detenido aquí en Brasil. Lo detuvieron a él, aparte de su organización. Estaba trabajando con un par de agencias de viajes de aquí, de viajes y turismo de aquí, de Brasil. Muy bien. Hay nombres que no han querido dar todavía desde la justicia local, donde están mencionando, donde parecerían, al menos un argentino y un español, de destacados o conocidas organizaciones de fútbol, que están vinculados también con esta organización. Muy bien, gracias Alfredo, desde San Pablo. Muy amable, gran abrazo. Hasta luego, que estemos mejor. Alfredo, sí.